amigos del canal de Tech bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a traer algo muy interesante tú que siempre me has pedido algunos recursos de autocad sobre todos los bloques te vamos a regalar 10 mil bloques gratis para que tú puedas descargarlo en diferentes archivos como ves aquí tenemos varios bloques puertas lo que es ventanas lo que son baños todo lo que es mobiliario te lo voy a dar para que tú lo puedas descargar miren son más de 10 mil bloques para que tú lo puedas descargar de una forma gratuita y lo puedas utilizar dentro de los recursos de autocad así que todos los bloques van a estar en la descripción del vídeo por favor ahí va a estar en enlace gratis no va a tener propaganda así que lo puedes descargar lo único que te pedimos que siempre te suscribas al canal y que siempre les de me gusta y que estos vídeos siempre te sean de utilidad cada vez que haya diferentes recursos nosotros vamos a subir este tipo de vídeos para que tú puedas afianzarte más en este software de diseño asistido por computadoras de cada